Nosotros integramos como organismo el Sistema Nacional de Emergencia con referentes de la administración. Se puede colaborar de distintas maneras, muchas veces aquellos lugares inundados o que precisan con evacuados, se ha aportado agua, agua en sachet o agua de la forma que sea, y después también cuando los inundados evacuados vuelven a sus hogares, OCE muchas veces ha colaborado con las tareas de desinfección y aportando barométricas para la limpieza y higiene de los hogares que tuvieron que ser evacuados.